Música En nuestro afán de darle espacio a los estudiantes, los profesores y asesores de nuestros alumnos organizaron un debate interno donde fue bastante exitoso porque pudimos ver que los puntos de vista fueron defendidos con alta vehemencia en el buen sentido de la palabra y con alto argumento. Quedamos muy satisfechos con esta primera actividad y esperamos en el próximo año invitar a otros colegios cosa que sea ya más externo este tipo de actividad que me parece muy importante para los chicos de la comunidad. Nuestra escuela se suma a esta iniciativa organizada por el Centro de Alumnos como decía José Manuel y el Comité de Sana Convivencia a través de los alumnos de séptimo y octavo año. El tema escogido para esta oportunidad es el uso y mal uso de internet y redes sociales. Buenas tardes, me llamo Ana Burgan, soy del año del octavo C, vamos a hablar sobre el abuso de internet. Hola, mi nombre es Ana Pérez, me presento al curso del octavo A y vamos a hablar del mal uso de las redes sociales. Buenas tardes, mi nombre es Guilherme López, me presento al curso séptimo C, vamos a hablar del mal uso de las redes sociales. Fue el primer relato estudiantil que hicimos aquí en el colegio. Fue organizado por el Centro de Alumnos y un integrante del Comité de Sana Convivencia, que estuvo orientado principalmente a que los niños aprendieran a llevar una discusión sana, y también a defender su posición y argumentar, considerando que, como dije, la primera vez que ellos no tenían una costumbre y que debían estudiar bien con tiempo, por ejemplo, el tema a tratar, que en esta ocasión fue el uso y mal uso de las redes sociales y del internet completamente. Así que fue bastante bien, ellos supieron defender su posición, argumentaron bastante bien y, por lo tanto, enfrentaron bien al equipo ponente. Ya por el avanzado del año, este año probablemente no, pero para el otro año sí hay pensado varios, más de uno, por lo menos uno a semestral aquí en el colegio. ¿Conclicantes? Bueno, principalmente también nos ayudan, pero igual pasamos menos lejos de las personas que nosotros deberíamos ir a ver, porque igual es necesario que nos comuniquemos por internet o Facebook, pero excesivamente mucho lo usamos ahí para hablar con los seres queridos en vez de ir a verlo a ellos, principalmente. Según el estudio sobre la conducta adictiva de hacer trabajo, pero no excesivamente, más o menos dos horas, lo que hay, cientos niños que lo ocupan para hacer trabajo como cuatro horas, que eso no es tenidamente para usar. que el internet es como más una herramienta que nos facilita muchísimo más las cosas sobre el trabajo, la educación. igual le dice está bien, pero también depende de los bienes sobre el curso económico, también depende del lugar, de la cultura, o el acceso a la tecnología. y como más prestigio, fue el primero que usó términos de la tecnología. ¿Qué pasa en la red frente al nocte, con la siete por ciento de las maneras? hay enfermedades que se llaman CDI que significa conducta artificial en el internet y CDI que significa conducta adictiva digital. Continuamos con la segunda pregunta. ¿Consideras aceptado cuando hoy se habla de la era de los nativos digitales? Me explico. Hoy en día, generalmente escuchamos en televisión o en cualquier medio, se habla de la población jóvenes, o adultos jóvenes, y se refieren a ellos como nativos digitales. ¿Ustedes consideran que es así, es correcto hablar así de las generaciones de hoy en día? Sí, porque todo el mundo ya lo sabe utilizar, ya sabe meterse en páginas, sabe bajar aplicaciones. Hoy en día, ya hay niños de hasta seis años ya que ya saben meterse en páginas, encenderlo, apagarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!